Venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar, sin dinero y sin tecio, vino y leche. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd y vivir a vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron, correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová, mi amor de la Sagrada, y a la madre de el canto de la Sagrada. Deja limpio su camino, y el hombre indicó sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y aquí vamos con parte del texto que vamos a tocar juntos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias porque nos permites reunirnos, hablar de tu palabra, pero en este momento suplicamos que hables a nuestra mente y a nuestro corazón. Que el Espíritu Santo toque nuestras vidas, mi Dios, y podamos ser hacedores, y no solamente oidores de tu palabra, mi Dios. Gracias, porque en estos momentos abrimos nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, Amén. Fíjense que al preparar, eso es bastante difícil, el compartir la palabra de Dios. Yo, cuando me dice, es bastante bonito, sí, pero la responsabilidad que conlleva también es bastante alta. Porque ustedes saben, y yo siento que se los he dicho en otras ocasiones, de que Dios habla a mi mente y a mi corazón, y esa confrontación es un poquito más directa. Y ahora, yo le puse por título, comprendiendo el plan de Dios. A veces nosotros no lo queremos comprender, o lo queremos comprender a nuestra manera. Cuando yo quiero comprender lo que Dios quiere a mi vida, yo voy a entender que, si yo digo, ¿cuál será el plan de Dios para mi vida? Yo quisiera pensar solo cosas bonitas. Yo quisiera sentir solo que me va a dar cosas buenas. Pero en ese proceso, yo sé también de que no voy a recibir solo cosas buenas, o no me van a pasar cosas buenas. Muchas veces, por mis decisiones y otras cosas, porque es parte de mi crecimiento. Así que, eso es lo primero que debo de comprender, que Dios, en su plan, es maravilloso para mi vida. Pero alguna vez se va a hacer desconcertante. Y eso es lo que yo debo de saberlo, porque todos acá, en más de alguna ocasión, hemos pasado por circunstancias bastante difíciles e incomprensibles. De que hasta este momento, quizás, no logramos comprender el por qué pasaron las cosas. El por qué se permitió, o el por qué sentimos que Dios, podemos decir que no intervino, aunque sí intervino. Pero yo todavía no logro comprender su plan. Entonces, cuando llega eso a mi vida, yo debo de saber que eso que yo no logro comprender, va detrás del propósito de Dios. Y eso es lo que a nosotros se nos hace difícil. Porque yo puedo decir, ¿y entonces por qué Dios me permite seguir así? Porque Dios permite que yo continúe con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy pasando, si tan fácil que es solucionarlo a mi mente. Pero, yo debo de saber de que Él tiene un plan, aunque yo en este momento no lo comprendo. Y aunque en este momento yo diga, no quiero estar así, me puedo saltar esto. Podría pasarme este proceso, pero no, es para nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros leímos los dos versículos de que sus pensamientos, sus pensamientos, no son mis pensamientos. Y con eso yo digo, Dios, tengo que confiar en tu voluntad y que lo que tú vas a hacer, me va a llevar para bien. Porque así dice su palabra, que a los que amamos a Dios, todas, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, este proceso en el que estamos, está en su plan y nos va a llevar para bien. Aunque aquí, ahora si me preguntan, no lo logre comprender. Cuando yo veo esto, también tengo que recordar que el plan de Dios es más grande. Yo estoy viendo algo tan pequeño. Mi vista hasta acá llega hasta la parada de buses. Pero para Dios es infinita. Y eso es lo que yo debo de comprender. Dios, yo solo veo lo que lleva en mi vista. Pero tú llevas una vista infinita. Para mi vida, para los míos. Cuando yo debo eso, yo digo, ¿y entonces el dolor? ¿Cómo hago con el dolor o con lo que siento? Ahí es donde entra algo secreto. Y es la oración. Y es que eso nos consuela. Dios nos mandó a orar sin cesar. ¿Verdad? Oremos, clamemos. Y aunque usted diga, si paso orando. Si usted supiera cuánto tiempo llevo yo de orar. Y usted va a decir, ya no puedo. Dios le dice, no se rinda. No se rinda de orar. Y ahorita yo me tomaré el atrevimiento de decir, imagínese a mi papá orando tanto tiempo. Yo digo, sorprendente. Porque muchas veces nosotros con un año, ya Dios no me contesta, mejor cambio de dirección y mejor hago otra petición. Pero no. Si está en la voluntad de Dios, esa petición va a ser contestada solo que no va a ser en nuestro tiempo. Sino que en el tiempo que Él quiere. Mi trabajo personal, su trabajo personal es continuar en oración y seguir confiando, aferrándose a las promesas que están en su palabra porque Él todo lo va a usar para bien. Aferrémonos a nuestras promesas. Y por eso es importante leer su palabra. Porque todo lo que nosotros necesitamos escuchar, sentir, vivir, está acá. Cuando yo pasé una situación, Dios me dice en su palabra que Él siempre va a estar conmigo. Y Él siempre me dice, yo te voy a cuidar. Vas a estar bajo el hueco de mi mano. No te preocupes, no se afanen. Porque si yo cuido de las aves, imagínense cómo no cuido de ustedes. Aunque ustedes digan, a mí cómo que me tienen mero descuidado. No. Dios no nos ha descuidado. Aunque sintamos eso. Y cuando nosotros sentimos eso, hay una pregunta que a mí me tocó y me sigue tocando que también va inmerso en esto. Hermanos, en ese sufrimiento, en esa palabra, solo les voy a dejar unos cuantos segunditos y me digan qué han aprendido ustedes a través del dolor. ¿Qué es lo que Dios les enseñó a través del dolor? Algunos, cuando estuvimos en la prueba, tuvimos un dolor enorme. Pero ese dolor fue necesario para que mi confianza en Él creciera. Para que mi madurez continuara. Y es doloroso cuando Dios me hace pasar por eso. pero en medio del dolor Dios nos dice mi gracia te sea suficiente. Y acá cabe eso de que cuando nosotros tenemos una dolencia, vamos al médico, nos da la noticia que necesitamos ser operados. Y la recuperación, el dolor, el medicamento, las citas, las evaluaciones. Cuando termina el proceso, usted dice ah, bueno, el médico funcionó lo que me hizo a pesar de que me dolió mi operación, la recuperación ha sido lenta, ha sido favorable. Así con Dios. En el dolor, con mi operación, yo ya no voy a padecer lo que he tenido. Y con Dios voy a también tener eso. Pero fue necesario el dolor para tener una bendición. entonces, cuando yo digo eso, también me hago la pregunta si usted considera que ha tenido demasiado dolor en su vida. Si solo ha pasado dolor tras dolor tras dolor y cuando ya siente que ya superó viene otro dolor, viene otra circunstancia, que viene, toca su vida y dice otra vez, vamos. Y a veces así se siente, de que vamos una tras otra, otra tras otra, pero yo debo de decir Dios es suficiente, Dios sabe cómo lleva eso y yo no quiero que usted lo sienta como que normalicemos el sufrimiento, ¿verdad? Como que, ah, ni modo, así nos toca a los cristianos, ¿verdad? De pasar solo sufriendo y padeciendo y yo puedo ver a los demás ahí gozando y no les pasa nada. No, enfoquémonos en nosotros y en lo que nosotros estamos pasando. que Dios está interesado en hacerme una mejor persona, en hacer crecer mi madurez, en hacer crecer mi fe, porque si yo, mi fe crece, yo puedo compartir esa fe con los que me rodean. Imagínense si no pasáramos situaciones difíciles y Dios no nos hubiese contestado una petición que fuera imposible, yo que pudiera decirle a alguien que está pasando una situación difícil, pero cuando nosotros pasamos una situación difícil y alguien a nuestro alrededor lo pasa, compartimos la empatía y yo le digo que estoy para orar por usted y Dios puede contestarle a usted también, puede darle a usted una respuesta también. A veces hacen memes sobre las que Dios le da son peores batallas a los mejores soldados, pero para nosotros sí es una realidad porque muchos hemos pasado situaciones que nos han arrancado el corazón en vivo y nos ha tocado seguir adelante y después nosotros vemos la recompensa de Dios y decimos sí, valió la pena, sí, valió la pena haber pasado este sufrimiento, esto que me dolió, esto que me tiró al suelo porque Dios se subió ahí y sí me hizo crecer, cuando yo también veo eso, yo sé que debo saber que aunque Dios comparte demasiadas cosas, demasiados aspectos de su voluntad, llega un punto donde yo no voy a entender lo que él está haciendo, porque él nos ha dado muchas cosas que nosotros podemos comprender, el razonamiento, pero va a llegar un punto en el que yo voy a estar inmerso y voy a decir, no entiendo por qué Dios está haciendo eso y no sé cuánto tiempo va a durar ni sé cuánto tiempo yo voy a soportar esto y a veces nosotros sentimos Dios, usted me conoce, pero la Biblia dice que no nos va a poner carga, que no vamos a soportar, Dios no me va a poner algo que yo no vaya a soportar y aunque usted diga no aguanto, Dios sabe que se aguanta y él está dando ese respaldo y esa palmadita y le está agarrando también la mano y le dice debemos continuar, no nos podemos quedar a medio camino, no podemos decir ya no puedo, me rindo, esa palabra en nosotros no debe de existir, de decir no puedo, porque sí podemos, con Dios todo lo vamos a poner, nosotros aprendamos a confiar en Dios aunque esta turbulencia no tenga nada, nada de sentido y cuando nosotros hablamos podemos mencionar tantas personas que pasaron por tantas circunstancias difíciles, demasiadas circunstancias difíciles y cuando nosotros las leemos decimos ay que bueno que fe wow que sorprendente y las predicamos y todo pero muchas veces también hemos estado así recordemos a José nosotros sabemos quien fue José en Génesis verdad y quiero que me acompañe en Génesis 50 20 que no pasó el pobre José tantas cosas que le pasó a José de su misma familia sus hermanos que en teoría tendrían que quererse amarse respetarse cuidarse protegerse sus mismos hermanos hicieron contra él porque sentían celos de él y que dice Génesis 50 20 cuando lo tengan ya cuando José pasó el proceso con la esposa de Potifar el proceso de la cárcel tantas cosas difíciles que pasó y dice vosotros pensáis este es mal contra mí más Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo que les dijo a sus hermanos ustedes trazaron un destino para mí ustedes maquinaron algo contra mí y si Dios se los permitió que lo hicieran lo permitió pero se los di pero Dios me encaminó a bien Dios intervino y cuando José iba en ese proceso cualquiera hubiese dicho Dios no está con José Dios se olvidó de José y José les dice a ellos Dios me encaminó para bien y para qué que hizo José José en medio del sufrimiento después hubiera dicho yo ya sufrí demasiado yo ya no me voy a ser presente en la vida de nadie sin embargo acá dicen que Dios lo encaminó para bien para hacer lo que vemos hoy y que hizo José que en medio del hambruno al pueblo no le faltó alimento hermanos en medio de esa circunstancia difícil puede ser que hayan intervenido terceras personas pero eso Dios lo va a encaminar y va a dar la dirección correcta y lo va a hacer para bien y que más también lo puede llevar a que usted sea de bendición a otras personas un motivo más para nosotros poder soportar la prueba porque puede pasarnos así también quiero que me acompañen en primera de corintios trece por favor primera de corintios trece ay me disculpan que se me olvida que estoy con el micrófono primera de corintios trece doce me dicen amén cuando dice de la siguiente manera ahora vemos por espejo oscuramente empañado sin nada más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y cuando yo veo esto me dice que es un recordatorio de mi comprensión y mi conocimiento de Dios y que lo que yo pienso que Dios va a ser para mí es totalmente limitado ¿por qué? porque muchas veces a nosotros como seres humanos que somos nos gusta tener el control de las cosas porque muchos de nosotros hacemos una agenda yo a las 8 hago esto a las 9 hago esto llevamos en nuestra mente lo que vamos a hacer o cuando estamos en nuestro trabajo ¿verdad? yo hago de 8 a 10 hago 1 pero nos gusta llevar el control de nuestras cosas pero con Dios en algunas ocasiones es que nos hace sentir incertidumbre ¿y qué fue? sentir incertidumbre ¿será que va a pasar? ¿será que no va a pasar? ¿será que me quedo? ¿será que me voy? y esa incertidumbre algunos quizás la hemos sentido en los trabajos me despiden me quedo me voy me agarran otra vez en mi caso quizás un poquito más así ¿qué grado me van a dar el otro año? yo ese grado no lo quiero porque ya lo vi este año como se porta entonces es incertidumbre que algunas veces uno no quiero estar en esa área no quiero estar encargado de nadie porque uno se maquina y sabe lo que puede pasar y cuando hacen el anuncio de que habrán cambios y ahí uno empieza ¿qué va a pasar? esa sensación que sentimos de incertidumbre y que nosotros no tenemos el control de las cosas nos hace sentir ese término tan conocido ahora que le llaman ansiedad ¿verdad? esas palpitaciones esa esa tembladera que lastimosamente la pandemia vino a presentar esas esas sensaciones esa agonía esa incertidumbre si usted tiene algún recuerdo de ese momento usted dirá que solo era una sensación bastante que ni siquiera uno sabía uno ni siquiera quería abrir la ventana porque sentía que cualquier cosa podía entrar y lo podía enfermar y lo podía complicar a eso se refiere acá de que cuando nosotros no tenemos el control de las cosas cuando queremos tener el control de las cosas empieza a sentir nuestro cuerpo esas sensaciones ¿cuándo? yo lo quiero para allá para ayer porque yo necesito tener ese control y saber que así va a ser pero debo de saber de que yo no debo dudar de que cuando llegue a ser el proceso de incertidumbre Dios ya tengo un mes ya tengo un año llevo seis meses y no llega mi respuesta y yo pensé que era hora no me la dices hoy yo debo de saber de que Dios está trabajando mi fe y que debo de saber de que eso que yo tengo en comprensión es totalmente limitado pero Dios si lleva el control así que bajemos esas emociones que solo nos están matando esas emociones negativas que va subiendo a nuestro cuerpo bajémoslas y aumentemos la dependencia de Dios porque Dios eso está buscando que nosotros dependamos únicamente de Él y usted podrá decirme que yo dependo de Él pero muchas veces ahorita usted quizás ya está pensando será que mañana funciona será que mañana me va a salir será que mañana se va a dar cuando Dios le ha dicho en su momento tranquilos yo estoy contigo descansa en mis promesas entonces cuando yo veo eso yo digo sí es cierto y recordemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y todas estas circunstancias que nosotros pasamos la única finalidad ¿cuál es? buscar una relación más cercana con Dios que mi fe crezca que mi madurez crezca yo crecer y yo ayudar a los que van llegando porque yo puedo tener 30 años pero quizás mi fe no es igual a alguien que acaba de llegar hace un año pero como todos somos una familia nos ayudamos a que todos lleguemos y lleguemos al mismo propósito que es lograr esta madurez y esta relación con Dios ¿por qué nosotros estamos acá? porque nos hemos unido tenemos el mismo propósito de crecer de que nuestra fe crezca de alimentarnos de que yo este día cuando vaya en mi camino yo decir Dios tu palabra dice que debo descansar en ti mi preocupación te la dejo y tú sabes lo que vas a hacer conmigo que voy a orar que voy a hacer todo lo que está en mis manos pero tampoco voy a caer en la desesperación si tú llevas el control de eso porque lo que yo estoy pensando no es lo que tú estás pensando no descuidemos la oración no descuidemos el asistir a la iglesia no descuidemos estar siempre con Dios cuando a usted le llegue la sensación del desánimo porque a muchos nos ha llegado ese momento de decir ¿y para qué voy a ir a la iglesia? y buscamos cualquier justificación para razonar nuestro corazón va a llover mucho cuesta la pasada lo puse el pasaje el calor y pues para poner pretextos todo ¿verdad? buscamos una justificación a lo que nosotros queremos ¿verdad? porque es cierto pero ese día Dios me quería decir algo y yo perdí esa oportunidad por caer en el razonamiento mío y cuántas veces nos han dicho cuando menos tenga ganas de ir a la iglesia como te no tienes que ir pero eso no lo escuchamos porque muchos no venimos y Dios ese día quería sorprendernos y perdimos esa oportunidad así que Dios ese día y todos los días que vengamos a culto Dios quiere sorprendernos y no perdamos esa oportunidad de dejarnos sorprender y qué bonito es que yo le digo a Dios estoy aquí me siento abro mi mente y mi corazón a que tú me des lo que yo debo de aprender y con lo que me tengo que ir este día y decir no tenía ganas de ir a la iglesia pues vamos aunque sea sin ganas vámonos sin ganas porque debemos de estar ahí y es cierto usted no falta el trabajo solo por faltarlo si uno falta el trabajo sabe que le cuentan y si uno falta mucho sabe que ya cuando llegue el fin de mes y hagan las evaluaciones como que usted es el primer candidato a que va a Dios entonces con lo que yo recibo de parte de Dios es suficiente para no faltar los días que están tomemos eso de parte de Dios para nuestra vida y que nuestra fe vaya creciendo y vamos y buscamos Filipenses 4 6 y me avisa cuando me encuentre Filipenses 4 6 amén voy a leer el 4 fíjense que le voy a leer el 4 también leemos el 4 y dice regocijaos en el Señor siempre y todavía por si no lo escuchamos dice otra vez digo regocijaos que difícil es regocijarme cuando no tengo ganas o no estoy para regocijarme humanamente pero Dios me dice regocijaos en el Señor agradezcamos a Dios por todo lo que estamos pasando fácil agradecer cuando son cosas agradables y cuando Dios me ha dado cosas que yo pedí y yo dije gracias lloro alegría que difícil es regocijarme cuando Dios me dijo no y todos hemos tenido un no por respuesta de parte de Dios y en su momento si es demasiado duro muy duro y decimos Dios por qué si esa era la oportunidad de mi vida si con eso se iba a solucionar esto esto y hasta le decimos a él todo lo que ya habíamos pensado pero él decidió decir que no vamos al número 6 y dice por nada estéis afanados y eso en nuestra actualidad está bien difícil porque si pasamos afanados demasiado afanados no hacer dinero la vida está cara pero como sé yo necesito hacer esto yo necesito hacer lo otro mis hijas mis hijos mis nietos mi sobrino mi padre entonces llevamos una mente así que pero Dios me dice por nada de ser zapanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego ¿con qué? con acción de gracias hermanos no estemos afanados y usted me va a decir es que no está usted aquí lo que estoy sintiendo y viviendo y me lo dice con una facilidad no hermano en mi vida yo también he tenido situaciones demasiado difíciles y me va a decir sí pero no se compara a la mía probablemente no pero tenemos la Biblia y me dice que no debo de estar afanoso entonces no me crea a mí créale a Dios que le está diciendo que no esté afanado y que sus peticiones se las haga llegar a Dios ¿verdad? hágaselas llegar a su Padre Celestial y aquí dice Él con ruego y vamos a estar con oración de gracias y dice el versículo siete qué bonito y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús y ahí es donde entra esto sabiendo cómo está de mal y por qué se ve tan tranquilo han ustedes visto esta experiencia esa expresión no ve cómo estamos y estás tranquilo estás tranquila si sabes lo que está pasando cómo podés estar en tranquilidad y esto lo explica que llega a nuestra vida la paz de Dios y nos hace en medio de las situaciones que estamos pasando tener esa tranquilidad porque nosotros sentimos que si me preocupo Dios me va a contestar más rápido si yo le digo Dios Dios me está dando algo y me está dando aquí y me preocupo solo tengo un dólar solo hoy voy con la entrevista y al tener esa preocupación y esa sensación ay pobrecito te voy a decir que sí ¿no? ¿verdad? ¿por qué? porque no es así porque sus pensamientos no son mis pensamientos y muchas veces cuando Él nos dice que no nos ponemos tristes nos molestamos nos decepcionamos y decimos ¿y ahora qué? pero póngase a pensar en una petición que usted tuvo hace unos tres años y Dios le dijo que no y ahora visualicemos que si esa petición nos hubiese dicho que sí como estuviéramos ahorita y muchos entendemos tres años después y yo dije Dios gracias ¿por qué me dijiste que no? pero lo digo tres años después pero en su momento pasé casi un año llorando porque me dijo que no pero yo ahorita Dios mío ¿verdad? y yo le digo Dios gracias porque a saber que estuviera siendo yo a saber que estuviera siendo usted si esa respuesta hubiese sido sí y en ese momento estamos ahorita imagínese que lo que usted tiene ahorita Dios le dijera que sí ¿qué pasaría? aprendamos a depender y a esperar la voluntad que Él tiene para nosotros es cierto nuestra humanidad nos cae en desesperación muchas veces el entorno influye para mal pero también a veces el entorno influye para bien por esa razón también busquemos personas que influyan para bien y no para mal porque a veces el escuchar el bombardeo externo también nos puede afectar que nuestra fe esté en su palabra y en lo que Él me quiera dar a mi vida no nos inquietemos por nada Dios lleva el control de todo todo no nos inquietemos es difícil sí pero cuando llegue hacia mi vida que venga ese texto y diga no me voy a inquietar por nada Dios me está diciendo que no lo debo de hacer y fíjense que algo que a mí me llamó la atención que Dios nos está exhortando que nos estamos preocupando en exceso y eso también va a ser algo negativo a nuestra vida y por eso les digo cuando Dios me dijo eso es porque fíjense que en lo personal uno tiende a preocuparse por tantas cosas que pueden pasar y me imagino que ustedes también han sentido eso pero debemos de aprender a hacerlo y ahora la pregunta sería vaya usted me está diciendo que no me preocupa me está diciendo que no me inquiete Dios me dice que no me preocupe Dios me dice que no me inquiete y cómo lo hago entonces cómo me dejo de preocupar si cuando digo que no me voy a preocupar me sigo preocupando más llega más la preocupación y empiezan más escenarios a nuestra mente que no nos van a ayudar pero ahí va a venir otra cosa que Dios ya nos dejó y es el dominio propio ¿verdad? donde Dios me ha dado tantas cosas que yo las tengo que aprender a administrar Dios me ha dado dominio propio y en ese dominio propio yo debo de decir Margarita ya no me debo de preocupar Margarita no está esa con nada Margarita Dios sabe cómo lleva las cosas y hoy ponga su nombre Dios sabe cómo va a conquistar su plan Dios sabe cómo lleva las cosas y el dominio propio está acá no pierda la fe que Dios está con las promesas ahí que las va a cumplir a nuestra vida porque nuestra dependencia está en las promesas de Él porque yo voy a estar tranquila porque me dijo que la paz que Él da no es como el mundo la da porque el versículo que leí la paz de Dios porque entonces yo voy a estar tranquila porque Él me dice que Él lleva el cuidado porque voy a estar tranquilo porque Él ya tiene un plan para mi vida porque voy a estar tranquilo porque su palabra me lo dice que Él tiene cuidado de mí y aprender también de que Dios no me dice que debo de pedir 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 y que me va a dar todo lo que yo quiero sino que también a pedir lo que necesitamos no así como vamos a frotar y mire quiero eso no Dios sabe lo que nosotros necesitamos y bajo esa petición debemos de hacer ahora acá es algo clave también que podemos encontrar que ahora yo voy a estar dispuesto usted va a estar dispuesto a confesar que la preocupación que la agonía de alguna manera es una desconfianza a mi padre porque si yo me preocupo ¿qué le estoy dando a entender a Dios? que no le creo que como que ay me dice que le crea pero yo no mucho entonces ahora yo debo de reconocer y pedirle perdón de decirle Dios perdón porque me preocupo pero en realidad eso es una desconfianza de que no estoy creyendo en lo que tú estás diciendo a mi vida y ahora se va a volver en confianza de que si él va a cumplir Dios no me ha dado no nos ha dado un espíritu de temor por tal razón hermanos al levantarnos de esta silla ninguno de nosotros nos podemos ir igual de como entramos porque nuestra confianza debe de ser diferente para nuestro padre y cuando nosotros estemos enfrentando de nuevo o continuamos con la esta prueba que estamos pasando yo debo de decir que Dios lleva el control y que mi fe va en crecimiento y de nuevo les digo confiemos porque con el tiempo vamos a comprender su plan y que su plan lo hace para bien para finalizar busquemos en Isaías 26.3 por favor dice al inicio del capítulo un cántico de confianza en la protección de Jehová y el versículo 3 dice de la siguiente manera ¿lo tiene? tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confiado en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos hermanos guardemos en completa paz y disfrutemos de la paz de Dios cada día Dios me está haciendo el llamado de que en medio de las circunstancias yo aprenda a guardar la tranquilidad que en medio de las circunstancias yo me ponga bajo sus promesas oremos leamos su palabra vengamos a la iglesia escuchemos testimonios porque esto hace crecer nuestra fe también y aprendamos de que Dios en medio del dolor está forjando nuestra amadurez y nuestro crecimiento espiritual gracias a Dios que nosotros hemos tenido la oportunidad en este momento de aprender a dejar la preocupación y a bajar a esos sentimientos que más que ayudarnos nos están enfermando tranquilicemos nuestra mente esos escenarios que vienen a nuestra mente le bajemos la revolución y digamos Dios está conmigo Dios tiene sus promesas a mi vida veo como le pasó a José José fue de bendición después de la prueba Dios tocó a Job y Job después fue más próspero de como había sido antes y así podemos nosotros enumerar y ahorita porque no hacemos un libro pero si cada uno de nosotros dijéramos ella también ayuda a que mi fe crezca él también hace que mi fe crezca hermanos vámonos en paz confiando que Dios no me va a dejar solo no me va a dejar sola que su promesa se va a cumplir como esa su voluntad y que yo solo debo de estar con él bajo la paz que él merece vamos a orar hermanos en este momento padre celestial gracias porque hemos escuchado tu palabra y nos ha enseñado a tener paz en medio de las dificultades que llegan a nuestra vida tú has sido testigo de nuestros sentimientos tú has sido testigo de lo que siente nuestro corazón y no te es oculto lo que sentimos internamente que preguntamos hasta cuándo hasta cuándo pero hoy he comprendido que tú llevas el control de todo y no va a ser bajo mi tiempo sino que bajo tu tiempo mientras tanto ayúdame a tener paz a que mi desconfianza se vuelve en una confianza plena y ciega a tu palabra a tu espíritu Dios soy aquí estamos aquí reunidos cada uno de mis hermanos ni en alguna petición ni en estos momentos venimos a decirte lo que nos preocupa lo que nos duele aunque tú ya lo sabes pero venimos a entregártelas a ti esas peticiones que tiene nuestro corazón hermano hermana dale esa petición a Dios en este momento entréguesela a él ella sabe lo que nosotros necesitamos aún antes de que lo pidamos pero él también necesita escucharlo de usted de su mente de su corazón y puede entregarle esas peticiones a su papá entreguenle esas peticiones a su papá en este momento sea entre ellos mientras nos ayude el amor que está fluyendo dentro de mí hay una fuente en mí que está brotando que está fluyendo dentro de mí y es un río de la paz y de adoración dirigidos hacia ti Señor Jesús recíbelo ahora y entregadas esas peticiones a nuestro Dios como dice su palabra que vivimos en paz esperando solo la respuesta que usted debe hacer acá por fe dando ese testimonio que se hace en su voluntad hermanos vamos en paz porque sabemos que tú mi Dios lo dices en tu palabra porque en medio de la prueba y en medio de la incertidumbre tú vas a estar con nosotros porque sabemos que no vamos solos sabemos que tú nos vas acompañando en todo este proceso y tú estás ayudando a cambiar esa desconfianza en confianza mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual y cuán bello es el Señor y cuán hermoso es el Señor cuán bello es el Señor yo le quiero adorar y la belleza de mi Señor nunca se adorar la hermosura de mi Señor y siempre desplandecerá mi Dios llévanos con bien a nuestros destinos gracias porque hablaste a nuestra mente y a nuestro corazón y sabemos que ya no vamos igual de como venimos Padre Santo de nuevo te decimos que dejamos las peticiones de nuestro corazón ante ti esperando tu respuesta Padre Celestial gracias por todo lo que hemos recibido hasta este momento y lo que no Dios en el nombre de tu Hijo amado te agradecemos amén amén hermanos que les vaya bien a sus hogares recuerden el día miércoles los vamos a estar esperando seis de la tarde bendiciones